Estas son las 5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato, una producción de Periódico AM. Cuatro municipios de Guanajuato, Salvatierra, Cortazar, Celaya y Salamanca, forman parte de una lista de 10 municipios que concentraron en el primer semestre de este año el 12.3% de las extorsiones registradas a nivel nacional. Además, en este listado, Salvatierra, que es uno de los seis pueblos mágicos del estado, ocupa el segundo lugar entre los municipios con las tasas más altas de víctimas de este delito por cada 100.000 habitantes. Lo anterior lo revela el monitor de seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, con un análisis de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizados a junio, y del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Salvatierra también es el tercer municipio a nivel nacional con la tasa más alta de asesinatos por cada 100.000 habitantes, con 146. Sobre estos resultados, se buscó la postura del secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Baca Pedini. Sin embargo, no hubo respuesta. También se intentó obtener una declaración de la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López. Sin embargo, a través de su enlace de comunicación social, se argumentó que se encontraba atendiendo citas ya programadas y que cuando se necesitara una postura de ella, se pidiera con anticipación para poder darla. Por otra parte, Jorge Ortiz Ortega, diputado panista por el Distrito 20 que abarca Yuriria, Moroleón, Salvatierra, Santiago Marabatío y Uriangato, señaló en entrevista con AM que la situación que atraviesa Salvatierra lo preocupa, pero también ocupa a las autoridades municipales y estatales. Después de 23 años de dar alegría y felicidad a los más pequeños, fue removido el icónico carrusel de Plaza Mayor. En su lugar quedaría un puesto de helados de la marca Santa Clara. Su antigüedad y las pocas ganancias registradas en los últimos años son los motivos por los cuales esta atracción infantil será retirada del lugar que por tantos años ocupó en la entrada principal de la plaza. Usuarios en redes sociales expresaron su nostalgia tras enterarse de la noticia de que quitarían el juego que desde niños los divirtió. Algunos incluso argumentaban que solo iban a la plaza para subirse al carrusel, mientras que otros, que ya son padres de familia, no dudaron en expresar su inconformidad ante esta situación. Aunque también hubo quienes mencionaron que ya no quedaba con la imagen de la plaza, la cual ha sido remodelada en los últimos años. Hasta el momento no se tiene algún proyecto de reubicación definido para el carrusel, por lo que será resguardado en una bodega. El alcalde Javier Mendoza Márquez admitió que cuando salga de su administración, sí pedirá utilizar una de las camionetas blindadas que acaba de adquirir el Ayuntamiento de Celaya con recurso estatal. En entrevista este martes, Mendoza aclaró que el dinero que gestionó hace tres semanas con el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo se destinará para el reforzamiento de la seguridad en el municipio ante la ola de violencia que ha agudizado en el cierre de su administración. Inicialmente, el Ayuntamiento de Celaya tenía presupuestado y programada la compra del parque vehicular para la Secretaría de Seguridad Ciudadana con una inversión de 23.150.000 pesos. Pero según contó el alcalde, el gobernador se comprometió a entregarle otros 10 millones. Con este recurso adicional, se adquirirá un paquete de 13 unidades para la Secretaría de Seguridad con 10 unidades para elementos operativos y las tres camionetas blindadas para funcionarios. Se trata de cinco vehículos sedanes, cuatro camionetas pick-up equipadas, una ambulancia para protección civil y tres camionetas blindadas. Sin embargo, el alcalde justificó que algunas de estas unidades blindadas sean destinadas para funcionarios y exfuncionarios como él, a pesar de los constantes ataques que ha sufrido la Corporación Policiaca de Celaya. Esta semana se pondrá a discusión del pleno del Ayuntamiento, los traspasos presupuestales, y en caso de aprobarse, se realizará el proceso de adjudicación directa, pues por ser un tema de seguridad, no se pone a licitación. Durante julio, se ha reportado la desaparición de 65 niños, niñas y adolescentes en todo el estado de Guanajuato. Aunque algunos fueron localizados en horas, al menos siete permanecen como no ubicados. León, Celaya y Salamanca son los municipios que han registrado mayor número de desapariciones a lo largo de julio. Esta información se obtiene de la Alerta Amber, que enlista las denuncias de las personas de menores de edad reportadas como desaparecidas. Uno de los que siguen sin ser localizados es el adolescente Ricardo Tirado Hernández, de 17 años, quien fue reportado como desaparecido desde el 27 de febrero en Tarimoro. Otro es Ian Alexander Hernández Rico, de 7 años, quien fue reportado como desaparecido en Pénjamo el 2 de julio. Casos más recientes son el de Leili Jimena Pérez Reyes, de 8 años, quien desapareció en San José Iturbide, y Sandra Edith González Amilpad, de 17 años, que desapareció en Silao. También se busca María Guadalupe Jiménez Ávila, de 17 años. Ella desapareció en Acámaro el 25 de julio. Al igual que Jimena Davana Pacheco Gómez, de 15 años, quien se reportó desaparecida el pasado 28 de julio en Celaya. Y finalmente, María Giovanna Cervantes Pérez, desapareció el 29 de julio en Apaseo del Grande. Con el fin de bajar los niveles de defraudación, que la ciudadanía esté más protegida y regular a quienes se dedican a la venta de inmuebles, la Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados del Estado de Guanajuato está empujando una iniciativa de reforma en la ley que regula a los agentes inmobiliarios en la entidad. La reforma busca que se pueda multar a los agentes inmobiliarios que no estén acreditados y a los notarios públicos que hagan operaciones con estos y no los reporten. En entrevista con AM, el presidente de la asociación, Gabriel Ponce Fuentes, compartió que los agentes inmobiliarios tienen una misión bastante amplia al colaborar con los propietarios o quienes quieren comprar un inmueble en el acompañamiento y asesoramiento para conocer cuestiones como el valor, la situación jurídica de la propiedad, el marketing adecuado para colocar en el mercado y apoyando también a que cuando se llegue ante un notario público, el proceso sea más ágil. Por esto, desde hace 10 años, nació la ley que regula a los agentes inmobiliarios del Estado y a la par, la Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados. Los agentes agremiados tienen programas, capacitaciones, un código de ética, forman parte de un padrón que se puede consultar en línea y tienen una serie de beneficios como el ser respaldado y promovido por el gobierno del Estado. Sin embargo, el presidente de la asociación reveló que en el padrón solo está el 10% del total de agentes inmobiliarios que hay en todo Guanajuato, lo que son alrededor de 600 de 6.000 que se sabe que existen. Sin embargo, quienes no están agremiados no se sabe quiénes son o dónde están y ahí es donde se presentan los problemas como los que piden anticipo o los que desaparecen. Con la reforma que se está buscando hacer, se podrá multar a los agentes inmobiliarios que no estén acreditados y a los notarios públicos que hagan operaciones con ellos. También incluye la creación de una unidad administrativa dentro del gobierno del Estado que esté a cargo de acreditar y multar, un buzón de quejas y que se difunda el padrón de agentes inmobiliarios. Sin embargo, el presidente de la asociación lamentó que algunos notarios en el Estado se estén oponiendo a dicha reforma, pues no quieren tener a su cargo la responsabilidad de verificar que esté en el padrón el agente inmobiliario que llegue con ellos. Estas fueron las 5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato curadas para ti por Periódico AM. Si quieres saber más detalles, síguenos en todas nuestras redes sociales y en am.com.mx. Además, no olvides consultar nuestra versión impresa, donde encontrarás toda la información detallada para ti.